Esta mañana, familiares y amigos de la periodista Iliana Lacayo le dieron el último adiós, conmemorando el momento con una misa de cuerpo presente en el patio de la Catedral Nuestra Señora del Rosario en la ciudad de Bluefields, de donde era originaria. Posterior a la misa, procedieron a sepultar a Lacayo donde no pudieron faltar las consignas y palabras de sus seres más cercanos. Es una situación difícil, es una situación dura. Podrán ver. Ahí está. Él es el papá de Iliana. Si bien se puede ver a él caminando, estable, tranquilo, nos comentaban en la noche de ayer que llegamos por este municipio, por esta localidad, que ha sido difícil comprender la pérdida de Iliana Lacayo. Una mujer que hasta hace unos días estaba ahí atendiendo a colegas periodistas que han presentado algunos malestares de salud. Decían algunos, Iliana andaba detrás de nuestra salud, pero ella ahora no está. Y es algo que deja muy confundido a la ciudadanía que miraban en Iliana a una mujer fuerte. Lacayo falleció la mañana de este jueves 29 de abril de un infarto al corazón, tras complicarse y ser intubada en el hospital Ernesto Sequeira de Bluefields. La periodista presentó síntomas asociados al COVID-19. Sin embargo, los médicos afirmaron que se trataba de una neumonía. Según información de una fuente cercana, familiares habrían solicitado una prueba de COVID-19. Pero las autoridades médicas se limitaron a decir que había salido negativa. Ahora Lacayo es recordada por sus familiares y amigos por ser una mujer fuerte y defensora de la prensa independiente. ¡Ileana Lacayo! ¡Presente, presente, presente! Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo. Ya no rute la voz del cañón ni se tiñe. Descanse en paz, Iliana Lacayo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.